Te prometo que no volveré a quererte como lo hice ayer No pensé en olvidarte ni lo voy a hacer La decisión fue tuya y la respetaré Te prometo que no volveré a quererte como lo hice ayer No pensé en olvidarte ni lo voy a hacer La decisión fue tuya y la respetaré